Buenas tardes, para los dos mejores que hacen monólogos de radio. Escuchalo, escuchalo. La verdad que fue una semana muy atípica, más allá del duro golpe que estuvo en libertad, creo que no me esperaba que Daniel dé un paso costado, porque había hablado con Daniel el viernes cuando decidimos junto con él, el profe, que no juegue y guardarme para el clásico, de que por ahí íbamos con un equipo, no te digo alternativo, porque yo creo que hubo un equipo muy competitivo que fue a jugar a libertad, pero por ahí no estaban los nombres que venían jugando habitualmente o en sus posiciones. Más allá de eso, me sorprendió mucho, como te dije antes, que se haya ido, pero bueno, son decisiones de cada uno. Él ya dio sus por qué, sus motivos, y nos gusta o no nos gusta, y hay que respetarlo. Si te ponés a pensar, estás a 3 del segundo, lo vas a enfrentar el domingo, y estás a 5 del primero. Y a 1 punto la clasificación, y hay 12 en juego, de los cuales los 12 puntos vos te tenés que enfrentar con todos ellos. Si mirás los números, yo creo que no es preocupante. Lo que por ahí es lo preocupante es el estado anímico de algunos de los chicos, levantarlos de la cabeza, porque fue un baldazo de agua fría, de libertad. Entonces, por ahí lo que uno apunta como jugador grande, con los otros grandes, los que por ahí no estamos golpeados, es empezar a levantar la cabeza a los que sí sintieron ese golpe. Porque no hay tiempo para nada, no hay tiempo para lamentarse de nada. Lo pasado pisado, hay que mirar para adelante, se cambió el técnico, la gente por ahí no tiene tanta paciencia, pero ya está. El domingo, como se lo decía a algunos de los compañeros, es un arma de doble filo, en el sentido de que si ganás, ya está. Se tapa todo lo malo hasta el momento, y es un envión para arrancar la segunda rueda de lo mejor posible. Si lo perdés, acrecentá la crisis. Pero lo que primero hay que cambiar es otra vez la imagen, porque en julio no puede dejar la imagen que dejó en libertad el segundo tiempo. Porque lo vi de afuera, el primer tiempo yo creo que 9 de julio hizo un buen partido, un partido correcto. Lamentablemente viene pasando lo de los últimos partidos, que llegás, no convertís, y cada vez que te equivocás, la buscás dentro. Pero no puede estar la imagen de lo que pasó en el segundo tiempo, donde hay que ser realistas. En la libertad le sonaron 30 minutos del segundo tiempo.